Buenas noches, aunque comienza el periodo lluvioso, todavía se reportan aisladas precipitaciones a lo largo de todo nuestro país. En la imagen de satélite se puede observar cómo se organiza la línea de actividad de nublados con chubascos, lluvias y también aisladas tormentas eléctricas, principalmente hacia zonas del interior de todo nuestro territorio, debido a la marcada influencia de las altas presiones. Solo se incentiva la actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, debido al fuerte calentamiento del día y la inestabilidad vespertina. Y así se van a mantener también las condiciones durante el día de la mañana. Estará amaneciendo con poca nubosidad, soleada la mañana en gran parte del país. Estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte-oriental. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior, principalmente del occidente de nuestro país, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada estarán entre 20 y 23 grados celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras. Y el día será nuevamente caluroso, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados celsius. Hoy ocurrió en la capital una temperatura máxima de 34.9 grados celsius, prácticamente 35 grados. Y también pueden ser superiores en la porción sur-oriental, 36 grados celsius en la provincia de Granma y en algunas localidades del interior del resto del país. Los vientos soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte de la parte central y oriental, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y soplarán del sudeste al sur, en el occidente, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, que llegarán a 35 kilómetros por hora en la provincia de Pinar del Río en horas de la tarde. Habrá brisas en la costa sur, habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de nuestros litorales, excepto la mar, estará tranquila en la costa norte occidental. Y para los próximos tres días, poca variación en las condiciones del tiempo, aunque se incrementan los nublados y las lluvias el viernes, debido a la presencia de una vaguada, con numerosos chubascos y lluvias en el centro y el oriente de nuestro país, también algunos en la parte occidental. Y las temperaturas extremas se mantendrán muy elevadas y con poca variación, máximas de 33 y hasta 36 grados celsius en el oriente del país y en algunas localidades del interior. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.